Hola a todos, bienvenidos a Misteriosamente. En este video les traigo los 4 carros de la Mercedes más extraños del mundo. Espero les guste. Número 4. Mercedes-Benz, C111 Wankel Prototype 1970. Si bien el C111 Prototype no es técnicamente un coche de producción, es tan cool que tenía que estar en la lista. Desde 1969 hasta 1991 Mercedes jugueteó, con la idea de un superdeportivo con motor central, y terminó tomando la forma del C111 con un cuerpo de fibra de vidrio. La primera versión completada en 1969, utiliza un motor Wankel de 3 rotores. A través de sus múltiples iteraciones, el C111 capturó la atención de los aficionados a los coches de todo el mundo. Número 3. Mercedes-Benz 540K. Construido entre 1936-1940, el 540K fue muy usado en la era previa a la Segunda Guerra Mundial, siendo el coche predilecto de los más altos funcionarios del Rage. Debajo del capó tenía un motor de 5.4 litros de 8 cilindros, que generaba 180 caballos de fuerza. Número 2. Mercedes-Benz, Concept Silver Arrow. Su estética se destaca por un color denominado al UVAM Silver, que simula un metal líquido. Esta tonalidad es característica de Mercedes-Benz, y también de las icónicas flechas plateadas o de plata. La carrocería está fabricada en fibra de carbono, y se conforma con una longitud de 5,30 metros y un metro de ancho. Desde la parte frontal se observa una franja azul que une ambos grupos ópticos, los cuales tienen una apariencia filosa. En el inferior, dos faros circulares se integran a la parrilla donde se firma la inscripción EC. Los laterales continúan el recorrido de la línea azul y las llantas son de 24 y 26 pulgadas. La saga se distingue por su alerón longitudinal y terminaciones futuristas. Número 1. Mercedes-Benz, Silver Arrow Concept. Este concepto presentado por Mercedes-Benz en 2011, nació de un prototipo especialmente creado para participar en el concurso de diseño, promovido por el Salón de los Ángeles del mismo año. Haciéndose acreedor a la primera posición, tuvo su origen en el Advanced Design Studio, de Sindelfingen en Alemania con motivo del aniversario número 125 de la marca. Mercedes ingeniosamente tomó el diseño original, para después convertirlo en un arriesgado concepto en tamaño real, donde el dinamismo de su carrocería destaca sobre algunos modelos. Valiéndose de su moderno y aerodinámico diseño, el Silver Arrow unifica los elementos característicos de la marca con otros totalmente novedosos como sus neumáticos sin llanta.